Bienvenido a un nuevo vídeo de GSWords, aquí Bon Richtofen, muy buenas. Como os prometí y de cara al lanzamiento de Diablo 4, os traigo un vídeo en el que os explico el sistema probablemente más complejo de la progresión de vuestros personajes en Diablo 4 para el final del juego, para el endgame. Ya sabéis que el máximo nivel que ahora mismo podemos alcanzar, que nos va a ir aportando puntos para ir desarrollando nuestras habilidades en nuestra build, es el nivel 50, pero ¿qué ocurre a partir del nivel 50 cuando ya no podemos asignar más puntos al árbol de habilidades? Como podéis ver en este constructor bastante conocido y cuya URL os voy a dejar en la descripción de este vídeo. Llega un momento en que ya no podemos asignar más puntos y lo que queremos es seguir desarrollando el personaje. Bueno, pues para el desarrollo del personaje hasta el nivel 100, Blizzard nos propone estos tableros llamados Paragon, que nos van a permitir personalizar aún más el desarrollo de nuestros personajes. Voy a tratar de explicártelo de la mejor forma posible y también avisar de que, salvo que yo me equivoque, y si fuera así, por favor dejadme un comentario en los comentarios de vídeo para que toda la comunidad y los seguidores del canal lo tengan muy en cuenta, a medida que vas asignando puntos en este tablero Paragon, esos puntos van a quedar bloqueados, ¿vale? No, hoy por hoy, que yo sepa, insisto, no existe una forma de hacer un reset de los puntos de Paragon, así que es muy conveniente tener al menos una planificación pensada de por dónde queremos desarrollar el personaje más allá del nivel 50. Los puntos Paragon van a ir asignando 4 por cada nivel que va subiendo desde los niveles 50 al 100, o sea, 51, 52, 53, a medida que va subiendo el nivel te van dando 4 puntos Paragon y tú los puedes asignar en esta cuadrícula. Ahora veremos que hay distintos tableros que se van juntando entre sí. Eso significa que, como mucho, desde el nivel 51 hasta el nivel 100 vamos a poder conseguir 200 puntos Paragon, ¿vale? Y esos puntos los podemos asignar en distintos tipos de nodos, como veis aquí. Nodos normales que te dan una bonificación, por ejemplo, pues aquí estás viendo 5 puntos extra de fuerza, otros 5 puntos de fuerza y de vez en cuando, además de los nodos que pueden parecer poca cosa, pero sumados todos en todos los 200 puntos Paragon que puedes llegar a tener, evidentemente hay una gran recompensa, o sea, de vez en cuando te encuentras con un nodo mágico, que te da un bono esencialmente diferente, también adicional, como por ejemplo en este caso un 5% de daño físico. Además de los nodos normales y los nodos mágicos, que fijaos que dan cosas distintas, ¿vale? Distinto tipo de atributos, vais a encontrar estos raros nodos, son nodos raros, ¿no? Por cierto, en el tablero de inicio solamente hay 4, pero que yo sepa lo normal, en los tableros que vais a ver luego más tarde, hay 6 por cada uno de los tableros, ¿de acuerdo? Y luego vamos a encontrar otros dos tipos diferentes de nodos, que son los nodos de glifo, donde tú puedes añadir los glifos que has ido desbloqueando, por ejemplo, descubriendo en el mundo nuevas mazmorras y desbloqueando los glifos especiales que aportan el hecho de poder desbloquear esas mazmorras, te va a dar este tipo de premios, ¿vale? Y luego otro tipo de nodos que nos van a permitir, por ejemplo, nodos legendarios, obtener boost especiales. Ahora lo veremos más tarde cuando desbloqueemos uno de los siguientes nodos. Y el último tipo de nodos serían los nodos que nos permiten conectar una puerta con el siguiente tablero. Vamos a verlo todo, imaginaos, y esto es muy importante, fijaos, estos nodos raros de aquí, uno se llama tenacidad, como estáis viendo, da 4% de vida extra y 100 de armadura, mientras que este otro, brown, nos da más daño físico, ¿vale? Y más vida. Evidentemente, en función del personaje, te puede interesar ir a más DPS o ir a más supervivencia, capacidad de supervivencia. Aquí, por ejemplo, tenemos otro que nos daría más supervivencia, 100 de armadura, y este nos vuelve a dar más de daño. Si yo, por ejemplo, me estoy construyendo un bárbaro o un pícaro que quiero que tenga una gran capacidad de daño, pues lógicamente trataría de perseguir los nodos raros que me den más capacidad de daño. Pero si lo que persigo es favorecer la supervivencia de mi personaje, a lo mejor me interesan más estos. La pregunta, ¿puedo desbloquearlos todos? Sí, pero como hay un máximo de 200 puntos Paragon para todos los tableros Paragon que vas a ver ahora, a lo mejor no te interesa gastarlos todos en el mismo tablero, sino perseguir distinto tipo de bonificaciones que están en los demás tableros. Vamos a verlo. Imaginaos que yo lo que quiero es desbloquear precisamente capacidades de daño. Me iría por este lado, en vez de por este otro, y seguiría desarrollando un camino, ¿de acuerdo? Hasta llegar, por ejemplo, aquí tengo fuerza, por ejemplo, entre fuerza y destreza, pues yo elegiría fuerza para mi bárbaro, ¿vale? Y aquí desbloqueo mi primer casilla, mi primer nodo de glifo. Claro, no te vas a tener a disposición todos estos glifos, los glifos los vas a tener que ir desbloqueando tú a medida que vas descubriendo el mundo con determinado tipo de quest o determinado tipo de mazmorras, pero vamos a imaginar, por ejemplo, que has desbloqueado, ¿vale? Uno como, vamos a conseguir uno que tenga fuerza, a ver si tengo por aquí alguno que tenga fuerza. Fijaos, unos son destreza, otros son fuerza, etcétera, y los hay con más y menos requisitos, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, este 40 de fuerza, es una barbaridad. Ahora, a ver, ¿veis este? Se acaba de abrir todo este radio, por aquí, ¿vale? Y lo que nos está diciendo este glifo raro es que por cada 5 de fuerza que hayamos comprado en este radio, en el radio que está marcado aquí en rojo, nos van a dar 1,5% de damage, de daño incrementado si estoy llevando una espada, ¿vale? Pero como bono adicional, mientras que estoy llevando una espada, voy a ganar 3 de furia cada vez que mate un enemigo, que está genial. Ahora bien, para poder desbloquear esos bonos, tengo que haber también comprado alrededor de ese glifo esos 40 de fuerza que tenemos ahí marcado como requirement, ¿vale? Como requisito. Es decir, tengo que haber desbloqueado por aquí un montón de fuerza, ¿vale? Para que yo efectivamente pueda hacer que el bonus se dispare, por decirlo así, o me permita, aquí tengo otro de fuerza, tengo que llegar a esos 40 de fuerza alrededor de esa casilla para poder desbloquear este bono. O sea, como veis, la complejidad está ahí, porque a partir de ese momento, cuando ya tenga esos 40 de fuerza desbloqueados de requirement, entonces, cuando se dispara el bono de ese glifo, ya por fin me permitirá, por ejemplo, seguir hasta el siguiente tablero. Aquí, por ejemplo, de nuevo haber desbloqueado ese 10% de incremento de daño físico en lugar de estos 100 de armadura, porque yo lo que quiero es construir un personaje que tenga más daño físico más que armadura, ¿vale? O más que supervivencia. ¿Puedo desbloquearlo todo? Sí, insisto. Pero claro, ¿cuál es la gracia? La gracia no es desbloquear cada tablero, porque no es infinito los puntos que tengo. Tengo 200 puntos para, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, dice que hemos gastado 24 y que me quedan 196. Yo creo que esto debe ser, además, un error, porque creo que vamos a poder disponer de menos, salvo incluso, insisto, que yo tenga esas cifras un poco equivocadas y lo iremos viendo. A partir de aquí, tenemos la posibilidad de desbloquear distinto tipo de tableros. Fijaos, cada tablero tiene un nodo legendario, salvo el primero, el que acabamos de ver, cada siguiente tablero tiene un nodo legendario. Tú puedes perseguir, en función de lo que ves aquí, distintos tableros que tienen estos nodos legendarios. Por ejemplo, imagínate que tú quieres desbloquear este nodo legendario que es el maestro de las armas, ¿no? De tal forma que a un bárbaro le garantiza 3 de furia adicional cada vez, o conseguir 3 de furia cada vez que haces un cambio de armas, ¿vale? En ese caso, yo seleccionaría este y me aparece aquí. Esto es algo que, obviamente, en el juego, a medida que vas desbloqueando puntos, pues tú vas a conseguir elegir este tablero, ¿no? Esto es la planificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, si os fijáis, por aquí tenemos, os dije que había por cada uno de estos tableros, había 6 nodos raros y aquí está el legendary node, el weapons master, ¿vale? Este sería como mi objetivo. A veces ocurre que el tablero te pilla muy lejos, por decirlo así, la casilla de glifo, ¿vale? O te puede pillar más lejos la casilla legendaria. Eso significa que tú puedes gastar más o menos puntos para recorrer el tablero hasta encontrar el nodo de glifo o el nodo legendario que a ti te interesa. Y también las entradas o conectores con otros tableros que también te pueden interesar. Para eso está este botón, que es el rotar. Tú en el juego vas a poder rotar el tablero porque a lo mejor te interesa antes llegar a este glifo, ¿vale? Y luego salir, por decirlo así, y conectar con otro nodo. O lo que te puede interesar, como hemos visto antes, es... No, yo prefiero llegar primero al nodo legendario, ¿vale? Que lo tengo aquí cerquita, ya que esto voy a pasar por aquí, ¿no? Imagínate que lo dejamos aquí. Bueno, pues yo seguiría con mi camino. Evidentemente, yo ahora estoy haciendo aquí una prueba y no me lo estoy pensando mucho, ¿vale? Pero puedo hacer este aquí. Ya lo tengo desbloqueado, ¿vale? Cada vez que con mi bárbaro intercambie de armas en mis ataques voy a conseguir 3 de furia, que está genial, ¿vale? Pero ahora fíjate todo el camino que tengo para llegar hasta la casilla de glifo. En ese caso tengo que volver a planificar y ver si me interesa más pasar por aquí. Por ejemplo, que tengo este incremento de daño físico, me puede interesar mucho. Así que voy a venir por este lado y voy a tratar de ir asignando mis puntos hasta llegar aquí. Imagínate que no hay más nodos raros que me puedan interesar. Este, por ejemplo, de daño a élites y 16%, pues está muy bien, ¿vale? Digo, no, pues voy a seguir invirtiendo puntos hasta llegar a ese nodo, ¿vale? Ahora imaginaos que no me interesa este 4% de resistencia a los elementos. Y lo que quiero es salir lo antes posible a otro tablero paragon, pues en ese caso iría asignando estos puntos, ¿verdad? Hasta llegar aquí. Y aquí de nuevo volvería a elegir cuál es el tablero que me puede interesar más. Por ejemplo, este Warbringer, ¿no? Por cada 75 de furia que gastes vas a ganar un 20% de tu vida máxima como fortificación. Bueno, imagínate que me interesa este nodo porque lo que quiero es tener más supervivencia en mi personaje. Bien, de nuevo vuelvo a desbloquear otro tablero que a su vez tendrá otra vez 6 nodos raros entre los que elegir. Tendrá otro grifo, otra casilla de glifo y a su vez tendrá también por ahí otro nodo, aquí lo tienes, legendario, que es este Warbringer. Por tanto, seguiré planificando mis movimientos para ir desbloqueando esos aspectos que más me interesan del tablero. O bien el nodo de glifo o bien el legendario, cómo lo hago y con qué puntos voy a ir desbloqueando todo eso. Fijaos la complejidad. La complejidad es bastante grande porque a medida que vas haciendo este camino, ¿vale? Vas a tener la oportunidad, voy directamente a desbloquear este cuarto tablero, si os parece. Me voy por aquí, ¿vale? A medida que voy asignando puntos, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, este es de armas a dos manos, ¿no? Voy a inventarme que me interesa este, ¿vale? Entonces, a medida que voy desbloqueando puntos Paragon, puedo ir abriendo más tableros Paragon y por tanto personalizar muchísimo más mi personaje. Aquí te van dando los puntos que has gastado y los que te quedan. Me gustaría también contrastar con vosotros, si alguien me lo deja en el comentario del vídeo, yo voy a tratar de investigarlo. Si realmente los puntos máximos que se pueden conseguir Paragon son esos 200 o como aquí, como veis, algo más, ¿no? Porque aquí serían como 220 puntos Paragon. Quizás hay algún requisito que nos proporciona algunos puntos más, pero en todo caso está limitado, ¿vale? Y eso significa que vas a tener, o yo desde luego te aconsejo que planifiques tu estrategia para ir desbloqueando estos nodos en función del personaje, porque evidentemente no es lo mismo un bárbaro que un pícaro o un hechicero, ¿vale? Y en función de los glifos o los tableros que vas abriendo, vas a poder colocar tus glifos en estas casillas de glifo y vas a poder disfrutar de esas bonificaciones adicionales. Entonces, si como yo he consultado, es verdad que no se puede hacer un reset de estos puntos Paragon, significa que más vale que pases un ratito con esta herramienta, como te decía al principio del vídeo, cuya URL te voy a dejar en la descripción, para que puedas de cara a futuro, sobre todo a partir del nivel 50, ir planificando cuál pueda ser tu mejor estrategia para fortificar en la medida de lo posible tu personaje en el camino al máximo de puntos Paragon hacia el nivel 100 de tu personaje. Bueno, espero haberlo explicado de forma suficiente, como veis es una mecánica bastante compleja y novedosa de Diablo 4, estoy deseando llegar a los niveles altos para poder jugar con todo ello, y desde luego te ofrece muchísimo juego a la hora de diseñar distintos, incluso de distintos tipos de clase de personaje, no solamente gracias al árbol de habilidades, como vimos otro día, os facilité en un vídeo una posible build de un bárbaro de inicio, muy basado en el golpe letal, como este, en este Deathblow, y el Martillo de los Ancestros, de acuerdo, que me parecía que es una build muy buena para poder empezar, bueno, pues personalizar todavía más esta progresión a nivel de puntos del árbol de habilidad, más allá del nivel 50, gracias a este sistema de tableros Paragon. Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, déjamelo en los comentarios de este vídeo, ya sabes que tanto Airen como a mí nos encanta intentar responder a todas las preguntas que nos hacéis, y de esa forma iremos completando el panorama con dudas o resolución de temas que hayan quedado abiertos, o si en algún momento he cometido, como es habitual, algún fallo o no, en la información que te traigo, pues puedes la corregir. Vamos a dejarlo aquí, estaremos ya muy pendientes del lanzamiento de Diablo, al menos el acceso anticipado, y en todo caso te recomiendo también que eches un vistazo a los vídeos que hemos preparado sobre el lore o la historia de Diablo, son tres vídeos, lo que hemos hecho ha sido traducir los vídeos que venían en inglés en la cuenta oficial de Diablo, traducirlos al español para la comodidad de todos vosotros, por si eres un jugador nuevo en la franquicia, eres nuevo en el lore de Diablo, y te apetece conocer todo lo que ocurrió en entregas anteriores y un poco el trasfondo de la historia de Diablo. Voy a dejar aquí el vídeo, espero que te haya gustado, déjanos un like, y por supuesto, si es la primera vez que pasas por el canal, suscríbete, y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. Hasta siempre.